Esta fue mi versión de cómo en tan solo dos días conseguí trabajo en Canadá. La tarea no es nada fácil y no es nada sencilla. Sobre todo adaptarte a una cultura que es completamente diferente a la latinoamericana. Queremos agradecer a los comentarios del video previo. Como ustedes saben, lo estuve intentando desde varias opciones en mi país. Una de esas fue venir directamente a Canadá y poder conseguir una entrevista de trabajo. Eso fue muy difícil ya que solicitaban que yo ya tuviera un permiso de trabajo abierto o una residencia. Lo intentamos de diferentes formas. Ninguna empresa accedía a esa entrevista. Cuando venimos a Canadá simplemente ya no hice ninguna entrevista porque el pero siempre iba a ser que tuviera un permiso de trabajo. Tener un permiso de trabajo desde tu país es muy complicado. Y seguramente tú que estás viendo este video lo sabes. Una de las formas en las que puedes adquirir ese permiso de trabajo es como nosotros nos venimos. Mi esposa se vino a estudiar un diplomado de dos años siendo un estudiante de tiempo completo. Al ser un estudiante de tiempo completo, al esposo le dan un permiso de trabajo abierto con el mismo rango de tiempo y validez del permiso de estudiante. Otra forma en la que puedes conseguir un permiso de trabajo es a través de una oferta laboral con LMIA. Las ofertas del LMIA son muy complicadas de conseguir porque normalmente se requiere que tanto el trabajador como la empresa tengan la conciencia y tengan los conocimientos al respecto de este proceso. Otra manera en que puedes conseguir tu permiso de trabajo es a través del proceso de NAFTA. NAFTA es un tratado entre Canadá, México y Estados Unidos para poder enviar empleados a esos países de Norteamérica. Una de las desventajas del NAFTA es que al igual que el LMIA es muy complicado de conseguir. El empleador como el empleado requieren estar muy bien informados acerca del NAFTA. Otra de las formas que puedes conseguir tu permiso de trabajo es que te vengas directamente a Canadá con una visa de turista y puedas conseguir una oferta de trabajo. Al venir al país no estás trabajando, pero simplemente estás consiguiendo una oferta de trabajo. Puedes hacer entrevistas, es legal, sin embargo no te puedes quedar, tienes que regresar y continuar el proceso de tu permiso de trabajo. Otra de las maneras de conseguir tu permiso de trabajo es tener tu residencia, la cual equivale al Express Entry. El Express Entry fue algo que nosotros intentamos hacer desde hace más de dos años, pero desafortunadamente no teníamos los puntos para poder conseguir esa residencia. Para conseguir esa residencia aproximadamente necesitas 450 puntos del Express Entry. Nosotros cuando lo hicimos solamente teníamos 390, sin considerar que conforme pasa el tiempo empiezas a perder puntos por la edad. Al no tener esos puntos suficientes por el Express Entry, nos vimos a la necesidad de ver alternativas. En lo cual fue que encontramos la visa de estudiante internacional y por ende yo el permiso de trabajo. Este método no es nada barato, porque equivale un gasto muy alto. ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente? Estamos hablando aproximadamente de unos 30 mil dólares canadienses. Considerar que ese gasto simplemente es la inversión para poder llegar. Muy importante aquí considerar que antes de tener mi permiso de trabajo, yo intenté en mi empresa, la cual tiene sede en México y en Canadá, poder hacer una transferencia interna. Sin embargo, esto no fue posible por el hecho de no tener un permiso de trabajo. Ellos me comentaron que no podían tramitar el permiso, que tendría que ser un perfil muy alto para poder ellos meter las manos. Fue por ello que entonces nosotros tuvimos que buscar nuestras propias opciones. Yo soy ingeniero en telecomunicaciones, con especialidad en redes de datos y seguridad. Cuento con certificaciones de Cisco y de Fortinet. ¿Cuál es mi nivel de inglés? Mi nivel de inglés cuando hice el examen IELTS general en el 2015, saqué 5.6 en Speaking, 5.5 en Reading y 5 tanto en Listening como en Writing. Mi examen lo hice en el 2015 y el proceso de inmigración lo hicimos en el 2019. Estamos a 2 de diciembre, el día de hoy, y nuestro proceso lo empezamos en julio. Si bien mi inglés puede estar un poco más alto o no, yo siento que mi inglés es el necesario para poderme comunicar. Sin embargo, no es el necesario para poder hacer una vida en Canadá. Y ese es otro tema, el tema del inglés, pero ahorita no voy a hablar de ello. Ahorita nos estamos enfocando al permiso de trabajo y cómo fue que conseguí el trabajo. Entonces, ¿cómo fue que conseguí mi trabajo? Cabe mencionar que no lo pude conseguir por el Express Entry, no lo pude conseguir por el LMIA, no lo pude conseguir por el NAFTA, tampoco por una entrevista de trabajo y que inclusive mi propia empresa me hiciera una transferencia. Aún así, aunque fuera ingeniero en telecomunicaciones, contase con certificaciones y tuviera un inglés intermedio, no pude tenerlo de ninguna manera para poderme venir a trabajar en Canadá. La única manera, como les he dicho en este video, fue a través de tener un permiso de trabajo por la vía de estudiante internacional con mi esposa. Recuerdo que mi permiso de trabajo me lo autorizaron un miércoles y yo, para el viernes, ya había conseguido una entrevista de trabajo con mi propia empresa. Ese día me hicieron la entrevista de trabajo. Para el día lunes, yo ya había tenido la confirmación de que iban a proceder con los trámites de la transferencia interna, que propiamente no fue una transferencia interna. Al final del día tuve que renunciar en mi empresa en México para poder iniciar un nuevo contrato en Canadá. No perdí los beneficios de la empresa. Algunos beneficios me siguieron siendo otorgados al haber venido a una nueva administración. Como se pueden dar cuenta, no fue complicado conseguir trabajo. Una vez que yo ya tenía el permiso de trabajo, la oferta laboral llegó inmediatamente. Yo podría decir que trabajo hay en Canadá. Sin embargo, lo más complicado, como ustedes lo saben y como a mí me tocó vivirlo, es conseguir el bendito permiso de trabajo por la manera legal. Les recuerdo que esto no es una ley y que la manera en que yo lo conseguí no implica que otras personas lo puedan hacer. Simplemente es mi experiencia al momento de venir a trabajar en Canadá. ¿Cuál era mi puesto en México? ¿Cuál es mi puesto aquí en Canadá? Yo era en México Technical Support Engineer. Y aquí también soy Technical Support Engineer. Con respecto al sueldo, fue un incremento de una tercera parte del sueldo que sostenía en México. Por lo tanto, no fue un ingreso superior al que yo tenía allá, ya que la vida en Canadá y especialmente en Vancouver es mucho más cara que en México. El horario de mi trabajo es de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Cuento con una hora de comida. Lo que hago en mi trabajo es dar soporte técnico. Generalmente es conexiones con clientes de Estados Unidos y Canadá. ¿El trabajo es pesado? Para mí sí. Sin duda alguna, hay un gran cambio en cómo manejan la tecnología en la parte de Latinoamérica versus lo que existe en Norteamérica. El cliente estadounidense ya vive con el idioma del inglés. El cliente latinoamericano requiere hacer una conversión de idioma. Por lo tanto, la tecnología no le es nada. Tiene que hacer un esfuerzo de traducción. Y el norteamericano tiene toda la tecnología a la disposición de su lengua. Me ha tocado ver que el cliente norteamericano es más sensible a la información que le proporcionas. Se toman más las cosas en serio. No deja nada a la ligera y requieren tener la información precisa y exacta. A diferencia del latinoamericano, que es más relajado. No voy a entrar tan a detalle de los impuestos, pero digamos, si estoy recibiendo mil dólares al mes, estoy recibiendo libre 750 dólares, lo cual quiere decir que estoy pagando el 25% de mi salario en solo los impuestos. Es curioso, pero mi empresa no me está pagando el MSP. Sí me da una extensión de seguro ampliado, lo cual equivale a dentista, oculista y otros servicios adicionales. Sin embargo, no está pagando el seguro básico de Canadá, que es el MSP. A diferencia de México, cuando tú trabajas en México, se está pagando el seguro social, el cual incluye los servicios de médicos y servicios generales. Ya les contaremos más detalles acerca del MSP. Este video debe ser considerado como una evidencia de que sí se puede conseguir trabajo de tu profesión, especialmente siendo como ingeniero en telecomunicaciones, ingeniero en sistemas y todo lo relacionado al sector de la tecnología, siempre y cuando tengas un permiso de trabajo. Si no tienes un permiso de trabajo, te va a ser muy complicado conseguir un empleo. Por cierto, son las 4.44 de la tarde y demonios, ya está todo oscuro. ¡Suscríbete al canal!